Amigos de Locos por el Claudio, este es un escarabajo 1992, que está como autodemo de una tienda que se llama Tegarice, aquí en la ciudad de Pachuca. Vamos a ver un poquito de lo que tiene en su instalación. Si les gusta este tipo de trabajos con fibra de vidrio, pueden buscar en redes sociales Tegarice en Pachuca o Audio Power Car Center allá por Aragón, al oriente de la ciudad de México. Si quieren algo así de loco de ese estilo. Ya saben que pueden acudir a este taller, pero también tienen trabajos más conservadores. Miren que bien les quedó ese door panel con sus medios de 6 a 5 pulgadas de la marca Kike. Si quieren algo más clásico, también lo pueden encontrar en este tipo de talleres que tienen sede en la ciudad de México y aquí en la ciudad de Pachuca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!